Entre el periodo del año 2014 a 2020, la Unión Europea desembolsará un total de 150 millones de euros de forma conjunta a los países centroamericanos para que desarrollen proyectos asociados a las necesidades de cada gobierno, detalló el jefe de cooperación regional del viejo continente. Siendo una cooperación que apoya la integración regional, no se reparte entre países, sino que se trata de apoyar a que los países trabajen de forma conjunta para aprovechar estos fondos. Hay casos donde algunos países demuestran más dinamicidad en aprovechar los fondos que otros países, pero por lo general nosotros tratamos de apoyar este trabajo conjunto. En el caso de Nicaragua, la cooperación de la Unión Europea ha sido enfocada en mejorar las capacidades productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector de manufactura, agrícola y servicio. La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, APEN, ha sido una de las organizaciones empresariales con las que se ha trabajado en varios proyectos. Porque las empresas grandes ya están exportando y tienen esa capacidad. Los pequeños no tienen esa capacidad. Entonces tenemos que fortalecer el hecho de que ellos puedan acceder a un mercado de 500 millones de personas, ese mercado europeo, pero que además aprendan a exportar a la región centroamericana. Los programas que se ejecutan forman parte del pilar de cooperación que se negoció en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, firmado en el año 2013 y que busca establecer una balanza comercial entre ambas regiones. Jimmy Romero, Voz TV.